Esta es una de mis preferidas. Te amaré, te amaré como el mundo, te amaré aunque tenga final. Porque merece la pena el amor, vivir con amor, aunque tenga un final, ¿verdad? Te amaré. Te amaré, te amaré como el mundo, te amaré aunque tenga final. Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que queda, te amaré cuando acabe de amar. Te amaré, te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente además. Te amaré, te amaré como siento, te amaré con adiós, con jamás. Te amaré, te amaré como único ser. Te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré. Te amaré, hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré. Te amaré, hasta el fin de los tiempos, te amaré. Gracias, muy amables.